Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Bien. No sé por estar gritando. Están aquí a dos metros de medio. Están sentados a 30 metros de pie ahí en las gradas. ¿Todo bien? ¿Todos a gusto? ¿Cómo dos? ¿Tienen sus...? Eduardo, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. Se puso como sobrio el ambiente. Eso está mal, eso está mal. Pero ¿qué tal? Estamos de vuelta. Es juevesito. Esto es el Late Night. Y como siempre, les tenemos muy buenas cosas que platicarles y que decirles. Tenemos un muy buen tema en Déjame Hablar. Para todos los que son fans de Cavada y los que no son también. Ajá. Y del gobierno en general. Creo que va a estar interesante. Y pues bueno, les tenemos muchas noticias como siempre. Pero les quería platicar una cosita y ahora fuimos a una plática como Late Night de cómo se hace un Late Night. Había gente de cómo se hace un restaurante, cómo se hace tal cosa. Y nos dimos cuenta que básicamente todo empieza en la peda. Todos empezaron con esa historia. Y eso es bonito. Hay que darle nuestra salud a todos los que estén ahorita echándose unas chéveses mientras nos ven. Salud. Y sé que ya quieren que me calle para decirles qué está pasando en el mundo en estos días. Y lo primero, el hermano, el hermano bonito de la cerveza, la marihuana. Resulta que Canadá la legalizó para uso recreativo. ¿No? ¿Nadie? Y también aprobaron la nueva bandera. También en Canadá hay unos vecinos que están divididos por la iniciativa de cambiar el nombre a la calle Swastika Trail. Se llama la calle Swastika Trail. Aún no se deciden entre calle Genocidio o Avenida Hitler también hizo cosas buenas. Inventó el bocho. Y Hugo Boss. Come on. Si algo bueno hicieron es que se vean hermosos. Y su loción está bien chida. Nada como matar millones de personas así con estilo. Exactamente. Puedes estar en los libros, Eduardo. ¿Por qué me llevas por esos caminos oscuros? Bueno, las compañías de tabaco en Estados Unidos tendrán que hacer comerciales que mencionen explícitamente que fumar es adictivo y te puede matar. Esta medida podría ampliarse a las compañías licoreras, por lo que Bucanas tendrá que hacer un comercial que diga el consumo puede llevarte a ser madre soltera de cuatro hijos de padres diferentes. ¿Por eso son cuatro por cuatro? Por eso son cuatro hijos de cuatro padres diferentes. Exactamente. Tiene sentido. Muchona cuatro por cuatro. Y un trabajador de Costco de 71 años de edad se acaba de ganar el derecho de sentarse durante su jornada laboral. A los 81 años le darán su hora de comida. ¿Va bien? ¿Es por décadas? Sí, cada década sí. Ya paramos donde todavía no va a poder irse al baño una vez. Y hablando de trabajo, un reporte asegura que El Paso, Texas, que es nuestra vecina ciudad, es la quinta mejor ciudad para jubilarse. En cambio, Ciudad Juárez es la mejor ciudad para trabajar en la maquila hasta los 80. Completamente locos. Es el antínomo. Esa no es una palabra, Antonio. La acabo de hacer palabra. Aquí a eso nos dedicamos. Y un estudio concluyó que los dueños de perros tienen 30% menos probabilidad de morir de enfermedades cardiovasculares. Eso está muy bonito. ¿Todos tenemos perros? ¿Alguien tiene perro aquí? Sí. El estudio también concluyó que los dueños de gatos tienen un 70% probabilidad de que su casa huela bien culero. Yo lo subiría a 90% por experiencia personal, pero la ciencia es la ciencia. Y dice que es 70. Me acaban de regalar un gato y sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Sí pasa. O sea, el gato llora cuando hace popó. Porque huele feo. Porque huele feo. Es que sacan su alma. Los gatos cagan alma, lo siento. Y acaban de lanzar un juego de los supercampeones para celular. Lo malo es que tardan en bajarse lo mismo que tardaba Oliver en chutar a gol. Así como seis domingos. Más o menos. ¿Qué nos pasaban en sábado a la mañana? Depende de dónde lo veías, Eduardo. Ah, ya. Síguile. Bueno, científicos estiman que para el año 2050, los veranos serán más calientes que todos los registrados hasta la fecha. No. Usen condón, por favor. Por seguridad. Sí, hablando de sexo. Las muñecas sexuales pronto tendrán inteligencia artificial. Ya hemos hablado de robots antes y a mí me preocupa mucho esto. Lolo, ¿dónde vamos a parar? No sé. ¿Qué sigue? ¿Que voten? Bueno, noticias de política. José Antonio Meade dice que no le tiene miedo a AMLO. Porque ya sabe que nomás no tienes que hacer movimientos bruscos frente a él y todo va a estar bien. Bueno, el candidato a senador americano acusado de pedofilia, Roy Moore, fue comparado con los Beatles por uno de sus simpatizantes. La comparación es válida porque a ambos les gusta tocar la menor. ¿Qué está bien? Digo, no, puedo dar todo el crédito. Lo hacemos todos, todos, pero es todos. Esto es un aplauso para todos que fueron parte de ese chiste. Por favor, está brillante, está hermoso. Y en Estados Unidos también odian el corto de Frozen que sale antes de la película de Coco. Ya les pasó a todos ustedes aquí. No solo eso, algunos odian a los mexicanos que salen en la película de Coco. Van a construir... Hay un chorro, ¿no? Hay un chorro. Van a construir un muro en los cines también. Para que no vean. Y una niña con cáncer no pudo ir al concierto de Ricardo Arjona y él llegó a cantarle a su casa. El cáncer se le extendió al oído. Ella se lo buscó. Y esta semana se anunció la cartelera del Festival de Música Tecate Supremo, que estará aquí en Juárez el próximo año. Obviamente, la banda Zoe anunció que ellos no vendrán porque León Larregui ya es el Tecato Supremo. Y cientos de pilotos hicieron huelga en el aeropuerto del DF, ahora conocida como la Ciudad de México. Escritores. Los viajeros estaban muy molestos. Cuando se fueron a quejar, los mandaron a volar. No, no, no. No le aplaudan. Ya le dijimos a Luis que no tiene por qué estar ensayando batería medio show. Muy bien. ¿Qué estás haciendo de atrás? Ahorita que terminamos, toca. Ahorita. Ahorita. Ahorita.